Segunda Feria Nacional Regional Norteña que está impulsando el gobierno de Intur. Aquí estamos en una edición especial en el Canal 48, transmitiendo todo lo que se hará en esta feria. Así que manténgase pendiente aquí en su Canal 48 que estaremos en transmisión especial. Tendremos una feria llena de artesanía, gastronomía y los diferentes municipios de Matadalpa nos estarán visitando. Así que acompáñenos que esta feria estará llena de cultura y tradiciones. Tendremos una feria llena de cultura y tradiciones. ...del ejército de Nicaragua. Así que en estos momentos también nos acompañan ahí las reinas de la segunda feria regional Norteña y también la reina del Norteña. La reina del 140 aniversario de la presencia de todos ustedes y de nuestros amigos de los medios de comunicación, hacemos oficialmente el corte de la cinta que ha continuado esta segunda feria turística regional Norteña que impulsa el gobierno de reconstrucción y unión nacional. Así que en estos momentos estamos procediendo a ganar nuestro portal y él está a hacer la inauguración oficial, el corte oficial, con la compañía de todos, la presencia de la secretaria general del Instituto Nicaragüense de Turismo, los delegados de ICTUR, los de estos momentos. Antes de que todos escucharemos las palabras de la compañera Elvia Rosales. Elvia Estrada Rosales es secretaria general del Instituto Nicaragüense de Turismo. Estamos inaugurando este año 2011 el segundo ciclo de ferias que estamos realizando a nivel nacional en el Instituto de Turismo. Este es un esfuerzo que nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional está haciendo a todo lo largo de nuestro territorio nacional. Y con el Instituto de Turismo estamos reforzados para que estas ferias sean un éxito en todas estas regiones, en este momento y en la región norte. Nuestro gobierno está empeñado en que el turismo sea una herramienta, un instrumento para que nuestra economía salga a flote y podamos aportar un granito de arena para eliminar la pobreza. Desde que nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional llegó al poder, está haciendo todo este esfuerzo unido con el Gabinete Nacional de Turismo. Estos gabinetes están organizados en todos los departamentos del norte. O sea, no solo en los del norte, estamos hablando ahorita aquí, por eso estamos hablando de los gabinetes de turismo del norte. Bueno, esta feria está organizada por los cinco departamentos, que son Ginopela, ETA-Li, Madrid, Nueva Segunda y Matagalpa, que hoy es su sede. Cada año se hace en uno de los departamentos de esta región. Así es que con esto vamos inaugurada el segundo ciclo de esta feria. Es un esfuerzo también para que todos los que vienen a exponer, artesanos, comerciantes, de todo tipo que vienen aquí a esta feria, vengan a hacer lazos de negocio, intercambios, para que puedan desempeñar y ofrecer su servicio de una manera más exitosa. Así es que felicitamos a todos los operadores, a todos los artesanos, y todos los compañeros que están hoy en esta feria. Les agradecemos y por haber inaugurado esta feria. Muchas gracias. ¡Muchas gracias! Saludos. ¡Gracias! 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 Y mi taller lo tengo ahí en Barrio Sandino, como solamente. Decime, ¿y qué le ofreces al público que venga a comprar a estas ferias y cuántos son los precios de la artesanía que vos vendes? Bueno, hay variedad de artesanía. El precio son accesibles, cómodos a su bolsillo, podemos ser negociables para la gente que quiere revender también. Son de diferentes precios. Ok, muchas gracias. A todos los expositores de esta feria, dime, ¿cuál es tu nombre? Danilo, Danilo Poveda. ¿De dónde nos estás acompañando y cuál es el producto que nos ofrece? Esteliz, estamos ofreciendo este producto que 100% Esteliz hecho a mano, tabaco Esteliz Alapa. Ok, y más o menos el precio, ¿en cuántas filas? Mira, el precio, la caja, de esta está a 35, esta a 40. Esta la tenemos a 15 y esta a 12. Ok, gracias. Estamos con la visita de una expositora, dígame, ¿cuál es su nombre? Dulce María López Guerrero, vengo del departamento de Nueva Segovia, municipio de Mozonte. Diana, ¿qué nos está ofreciendo en esta feria? Bueno, le estamos ofreciendo chapas, pulseras, collares, llaveros, chapas de coco, canastitas, adornos de pozo, floreros. ¿Cómo es la elaboración de esas canastitas? Bueno, se va a traer la hoja de pino y luego se escoge lo que se va a hacer, porque si es verde no queda bien, se tiene que escoger la hoja para después elaborarla. ¿Y los precios cómo están? ¿Por lo menos los de los aretes? Bueno, están a bajos precios. ¿Y las canastitas tienen precios diferentes? Sí. Dígame, me pongo menos los precios. No, esta vale 100 cortos, va 70, 60, 60, 140. Estas valen 20, 20 cortos. Estas valen 25. ¿Es precio negociable o estándar? Negociable. Gracias. ¿Estando en esta feria? Le estamos ofertando la círcula de pino como es artesanía. Nuestra artesanía es utilitaria. También es para poner adornos en nuestra casa, en nuestra oficina, para que lo usen las señoras en la mesa, en el mantel, para las tortillas, para el pan, para sus cosas personales también, para todo lo que es olores. ¿Cuál es su nombre completo? Mi nombre completo es Gloria Amarilla Cortán Lizardo, de la comunidad de Jalapa. Estamos aquí apoyados por Intur, pues, ya que nos está apoyando nosotros como artesanas. ¿Cuántos años lleva elaborando este producto para dicha feria? Tengo siete años de estar apoyada. Fuemos capacitados por gente de la costa, proyectos que nacieron en Jalapa para desarrollarlo nosotros aquí. ¿Y los precios cómo están? ¿Son negociables o hay opciones de rebaja? El precio está entre 200, 300 hasta 50, los precios que tenemos nosotros aquí. Pero si viene un turista y quiere alguna rebajita, ¿qué tal puede darla? Sí, claro, todos lo hacemos a rebaja de precios cuando nos compran Puerto Sena. Ok, muchas gracias. ¡Gracias! 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 Seguimos visitando a todos los artesanos que en esta feria de hoy nos están visitando! ¡Dime, cuál es tu nombre? Bueno, mi nombre es Joseph y él es el artesano. Yo soy de Managua, soy yo naturoparadora de Managua. Nos vienen visitando de Managua. Y qué tipo de artesanía es la que nos estamos ofreciendo el día de hoy? Bueno, mi nombre es Marvin José. Gracias a Dios por estar participando aquí. Y creo que un saludo, pues, más que todo, al gobierno y a Intur, pues, con el apoyo que nos da. Y creo que a las pequeñas y medianas empresas, a las instituciones, pues, de parte departamental de Esteli, de todo lo que es del país. Muchas gracias. Y en busca a la gente, pues, para que venga a ver el arte de nosotros, los del Pardo, nosotros de Esteli. Explícame un poquito de tu artesanía, de lo que nos estamos ofreciendo. Y podemos apreciar lo que es el arte de lo que es el pergamino en cual se ve en todos los departamentos de Esteli. En Nicaragua también enviamos lo que es Masaya, Araná y Managua, donde podemos apreciar. Y a todos los turistas, pues, y a los nicaragüenses más que todo. Y donde la gente, pues, puede ver todo lo que es el arte. Y muchas gracias a todos. Explícame un poquito de la elaboración antes de despedirnos. He hecho con Pirografo, una pica útil en la cual nosotros somos tres en un grupo de Esteli. Lo que implementamos y hacemos los cortes del cuero y poquito a poco se va basando al detalle de cada cosa. Y los precios, más o menos, ¿en cuánto asilan? Bueno, asilan de 200 para abajo. Hay de 120, 180, de 15, 25, igual, de excelente precio. ¿Pero es negociable el precio? Sí, negociable, para todos los nicaragüenses igual y que nos sigan visitando. Ok, muchas gracias, gracias muchachos. ¿Qué parte de Nicaragua nos están visitando? Bueno, aquí estamos de la comunidad de La Garnacha, el Esteli, el municipio de San Nicolás, en la Reserva Natural de Isayas Tanzuela. ¿Qué tipo de artesanía nos están ofreciendo en esta segunda Feria Nacional Regional Turística? Bueno, en esta tenemos lo que es artesanía de madera, de barro. Tenemos también la piedra marmolina, que es local de la comunidad. ¿Me podrías explicar un poco sobre la elaboración de la piedra? Bueno, la piedra marmolina, la artesanía, la hacemos con unos cinceles para darle forma. Depende del tipo de dibujo que quieres hacer. Después la mojamos en agua y la vamos puliendo con una lija para que ella pueda dar la forma. Y después le ponemos una pasta lustral para que dé el brillo. Esta artesanía es de madera. ¿Nos podrías explicar el procedimiento para la elaboración de ella? Bueno, la madera de artesanía es una, todo artesanal. Por eso es decir, mira los precios un poquito muy altos, por lo que cuesta mucho todo por piezas. Y entonces cuesta, es bastante difícil por lo que es todo artesanal. Pero los precios están negociables. Bueno, comparado con otras partes, nosotros tenemos unos precios accesibles completamente. Sí. Gracias. Especial con su canal 48, transmitiéndoles esta feria de Intur. Estamos con Alicia Talavera, la que nos está visitando desde Condega. Díganle que nos ofrecen esta feria. Bueno, aquí estoy ofreciéndoles vinos de uvas y vinos de naranja. Vengo de Condega, departamento de Esteliz. ¿En cuánto es el precio de los vinos? La botella vale 70 córdobas y tenemos la media 30 córdobas. Son unos precios bien accesibles. ¿Nos podría decir el procedimiento o la elaboración de este vino? Bueno, lo que es el vino de uva, se elabora macerando la uva a la mano porque lo estamos haciendo de una manera artesanal ahorita. Pero sí, tenemos una pequeña prensa que no nos resulta mucho. Entonces lo hacemos de una manera artesanal, después se hace colado y después que se pone a fermentar y se le deja una fermentación de un mes para luego el envejecimiento. El vino, entre más viejo y más añejo, sale mejor. Ok, muchas gracias, don Alicia. Gracias. 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 ¿Cuál fue la iniciativa para la elaboración de esta mesa? Bueno, la verdad es que es a nivel de conciencia individual, primero. Entonces, cada una de las personas que trabajamos en Matagalpa Tour, sabemos que debemos cuidar el medio ambiente. Entonces, pero nosotros lo debemos creer, el por qué necesitamos cuidar el medio ambiente. Y es así que nace la idea de poderlo reflejar a través de una mesa de juego. Entonces, vamos redactando preguntas acerca de, por ejemplo, cuánto tarda en degradarse una bolsa de plástico en el medio. Entonces, tarda hasta 100 años. Entonces, se los preguntamos a los niños si lo saben. Por ejemplo, si miran a una persona tirar una basura, ¿qué deben hacer? Entonces, los niños van respondiendo poco a poco a través de las ideas que tienen, de lo que les enseñan en sus hogares, que es el principal lugar donde deben de aprender la cultura de cuido del medio ambiente. Entonces, a través de este juego, ellos van desarrollando ese nivel de conciencia. Los escuchamos y también los motivamos. Ellos ganan y pueden dibujar sobre papel reusado. Se les puede pintar las caritas también con temas ambientales. Y también les enseñamos a través de mesas de arte con reciclaje, cómo elaborar a través de botellas plásticas, cómo elaborar alcancías, por ejemplo. Qué es lo que puedes ver en las mesas de juego. ¿De qué edad a qué edad está para que los niños comiencen a jugar en esta mesa? ¿Y cómo ha sido la aceptación de los niños en este juego? Pues, las edades están desde los 9 años hasta los 12 en las mesas para niños. Y de los 12 hasta los 18. También pueden jugar adultos. Como nos estabas hablando, antes de la entrevista decías que tenías exposiciones de pintura. Hablando un poco de eso. Entonces, les invito a que podamos pasar a la otra parte del stand. Y aquí podemos ver... Ella es Luciana Salazar y es una promotora de educación ambiental también. Entonces, ella lo que hace, después de que los niños han dibujado, son motivos ambientales. Lo que nosotros explicamos es que ellos puedan utilizar papel de rebuto. Este es papel de oficina. Entonces, ellos les explicamos que puedan dibujar sobre estos diferentes temas. Y al final se les pinta la carita. Ellos piden que les puedan dibujar. Entonces, de esta manera nosotros los motivamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. De la fundadora, departamento de Ginoteca. Venimos promocionando el malanga, banano, zanahoria, apio, perejil, chiltoma, tomate, cajeta de zanahoria. Pero todo es, limones, papas, todo eso nosotros lo producimos, lo sembramos por medio de medios préstamos para sobrevivir. Y estamos agradecidas con el gobierno que nos tomó en cuenta. ¿Cuánto tiempo tiene visitando este tipo de ferias y promoviendo las hortalizas? Ya tenemos dos años, vamos sobre tres años. ¿Nos podría explicar un poco sobre el procedimiento de la elaboración de la cajeta de zanahoria? La cajeta de zanahoria, se pela, se raya, se pone a cocer con canela, clavo de olor, pimienta, azúcar, un poquito de agua, un puntito de sal. Y se va meneando hasta que ella da el punto, la puede ver y la puede probar. Está rica, está muy rica. Dígame, ¿cuál es su nombre completo? Virginia del Carmen Martínez Dávila. Ok, muchas gracias. Tiago Rivas Leclerc, soy el propietario de la Reserva Silvestre Privada La Sombra Coloche. Tenemos cinco años de tener este hotel de montaña. Nos caracterizamos por tener la granja de mariposas y el laboratorio más grande de Nicaragua. Desde el huevito de esta mariposa, después pasa a la larva. Ella pasa 30 días allí, luego viene la pupa y luego viene la mariposa, que es esta. También tenemos el criadero de la ranita hojirrojo, Agalichi Calideray. Tenemos 4200 metros de senderos con cascadas, con cultivos y es una reserva donde estamos dándole protección al mariposario. ¿Cuántos años tiene visitándonos en esta feria? Mira, yo soy matagalpino y pues primera vez que participamos, para serte honestos, pues como reserva, pues porque queríamos estar aquí en Matagalpa apoyando la idea y pues nos sentimos orgullosos y nos alegra realmente que estemos apoyando, que nos estén apoyando al sector privado que estamos con estas iniciativas. Está bastante interesante su proyecto, muy turístico. Díganos, ¿cuáles de estos tipos de mariposas son los que habitan más en la zona norte de nuestro país? Esta mariposa azul es un morfo pelado. Esa mariposa es la mariposa más cara y más exótica que tenemos en Centroamérica. Es la que le dicen el príncipe azul. Es una mariposa que tiene una vida aproximadamente 30 días y todo su proceso dilata como 60 días desde que ella pone su huevo. Entonces lo que hacemos nosotros, que ya tenemos, hemos logrado recopilar 75 especies de mariposas y las liberamos. No vendemos las pupas como otros criaderos que las mandan a otro país. Todas las liberamos y las protegemos para integrarlas al medio ambiente, porque somos una reserva privada preocupada por la biodiversidad y por nuestros recursos hídricos. Háblenos un poco sobre la reserva privada que tiene llamada La Sombra. Ok, nosotros estamos a 47 kilómetros de Matagalpa, 7 kilómetros de La Dalia. Son 220 manzanas, 170 manzanas de cultivo de café bajo sombra. El resto son montañas donde nace el río Caratera, que es afluente del río Tuma. Ahí tenemos una cantidad de biodiversidad, como podrás notar, y pues invitamos a los matagalpinos especialmente. Me sorprende que pasen y no saben que en Matagalpa tenemos esta belleza. A visitarnos cuando son familiares. Las tarifas no son caras relativamente. Nuestras tarifas oscilan entre 37 dólares y 42 dólares por persona, todo incluido. Tres comidas, dormida, todos los recorridos con guías, los cultivos, los senderos, toditito, todito lo incluimos. Y si el grupo es más de 10 personas, en la noche hacemos una fogata campesina con música campesina y la amenizamos. Ok, muchas gracias. Mi nombre es Domingo López Aguilar. Vengo del Departamento de Madrid, Municipio de Totogalpa. ¿Qué nos está ofreciendo en esta feria? Ahorita venimos por parte del grupo Camas. Le traemos lo que es artesanía de cerámica, artesanía de pino, lo que es petate, palma y lo que es también escoba de palma. También tenemos lo que es la parte de estos canatitas de florero, tenemos sombreros, o sea, le tenemos de todo un poco. ¿Cuántos años lleva participando en esta feria? La segunda feria que estamos participando ya a nivel nacional. Dígame, ¿los precios cómo están de sus productos? Están cómodos, porque como es feria, de verdad, están cómodos. Por lo menos tenemos lo que es la artesanía, está 150, está 50, lo que es el monedero, también tenemos el florero, está 150, todo, o sea, está 60. Tenemos los sombreros también, tenemos a 150, a 55. Tenemos la escoba y el petate, todo lo que es en artesanía. Ok, muchas gracias. Toldo Datoldo, en una edición especial de su canal 48, observando las artesanías que el día de hoy, en esta segunda feria turística, nos están ofreciendo. Estamos con el señor, dígame, ¿cuál es su nombre? José Jimmy Sánchez Díaz. ¿Perdón? José Jimmy Sánchez Díaz. Dígame, ¿de dónde la visita? De San Juan de Lima, municipio de Estelín. ¿Y qué nos trae a ofrecer en esta feria? Traemos todo tipo de artesanías, traemos iguanas, jugos, gorditas y tenemos parejas de garza. ¿Me podría explicar el procedimiento? ¿Cómo elabora usted su artesanía? Sí, este es totalmente elaborado a mano, con cinceles, ocupamos machetes, cofinas y luego le damos lija para que quede brillante. ¿Y los precios cómo están? Están precios accesibles para todo el público, para que lleve alguna artesanía. Hay entre de 100 a 150 a Córdoba. Dígame, ¿cuántos años tiene de estarnos visitando en esta feria? Tenemos varios años ya, como unos ocho años. Sí, sí. ¿Nos podría decir más o menos cómo es la elaboración de la iguana? Porque veo que es complicada algo ahí. Sí, o sea, para hacer esta iguana, con un machete le hacemos la base aquí, luego con cinceles le damos el cabazo aquí, con un cincel pequeño le pasamos aquí y ya aquí con un cielo le cortamos aquí y ya va quedando lo que es la grencha. Entonces ya queda la iguana formada. ¿Esa iguana cuál es el precio? 150. ¿Y tiene rebaja? Sí, 100 cordas la puede dejar. Ok, muchas gracias. ¿Qué es la segunda feria nacional turística norteña? De Condega. De Condega, ¿y qué nos ofrece? Cerámica utilitaria. ¿Cómo es la elaboración de esta cerámica? Bueno, es a base de barro y a técnica, todo es natural, no lleva nada de pintura. ¿Cuántos están los precios de esta artesanía? Bueno, están de 30 a 120. ¿Cuál es su nombre completo? Vilma Guevara. ¿Y cuántos años tiene esternos visitando? Bueno, es por primera vez estoy aquí. ¿Y cómo ha visto la aceptación del público en esta feria? Bueno, está muy bien. ¿Cómo van las ventas? Bueno, todavía está lenta la venta, pero esperamos que se mejoren. Ok, muchas gracias. Juan Carlos Moreno, díganos, ¿qué productos nos están ofertando en esta segunda feria de turismo? Bueno, yo traigo los mosaicos de tusa, que lo elaboramos principalmente con la hoja que cubre la mazorca del maíz, que es la tusa, ¿verdad? Y así confeccionamos diferentes diseños que son, que reflejan la tradición y la cultura de la región del norte. ¿De dónde nos está visitando? De Estelí, también traigo tarjetas elaboradas con papel reciclado y adornadas también con la tusa. ¿En cuánto oscilan los precios de sus productos? Los precios oscilan, bueno, las tarjetas valen 25 Córdoba. Los cuadros, dependiendo del tamaño, tenemos los cuadros más pequeños, valen 150 Córdoba, lo que son tamaños medianos valen 350 y los más grandes valen 400 Córdoba. ¿Cómo ha visto la aceptación del público hacia su producto? A la gente siempre le gusta, le trae bastante, porque son diferentes. ¿Cuántos años tienen visitándonos en esta feria? Ya tengo alrededor de unos 6 años trabajando con esta técnica aproximadamente. Ok, muchas gracias. Donel Felipe, dígame, ¿cómo ha visto la aceptación del público a esta feria? Bueno, lo veo muy positivo, ¿verdad? El arranque de la feria hay bastante gente, veo mucha asistencia y esperamos, ¿verdad? Con los organizadores que en el transcurso de los otros dos días asista más personas. ¿Cómo estará la seguridad en esta feria? Bueno, hay un dispositivo de compañeros de la Policía Nacional que le están brindando seguridad, tanto de tránsito como en los alrededores del parque. ¿Cómo ve usted el objetivo de hacer esta feria? Lo veo muy positivo desde el punto de vista que es integracional. Es regional, es decir, de la parte norte, donde aprovechan todos los artesanos, venir a exponer sus productos y de paso vender, de manera que la gente pueda comprar un poco más barato y muy bien organizado. ¿Y desde su punto de vista personal, cómo ha visto los productos que se están ofertando? Muy bueno, de muy buena calidad, bajo precio, obviamente están en la feria, ¿verdad? Bajo precio y de buena calidad. Ok, muchas gracias, teniente. Estamos con la delegada de Intur para el departamento de Matagalpa. Dígame, ¿cómo ha visto la aceptación de esta feria? Pues yo estoy muy contenta porque tenemos en Matagalpa la oportunidad de tener la oferta turística de toda la región norte. Como han podido observar, aquí hay expositores de Nueva Segovia, Madrid, Estelí, Matagalpa y Ginoteca, dándonos a conocer. Y se ha cumplido el objetivo de la feria que es promocionar, divulgar y desarrollar los destinos y circuitos turísticos de la región norte y sobre todo Matagalpa. Y contenta porque el público de Matagalpa, la población de Matagalpa ha respondido, viniendo a conocer de lo que es realmente una feria turística como temática de esta feria. Y están animados y hemos compartido, tanto los expositores, los niños han jugado en las actividades que se les pusieron completamente gratis. La animación cultural en Tarima ha estado desde las 10 de la mañana y continúa el día mañana domingo. Así que estamos muy contentos porque se logró el objetivo de la feria y una vez más Matagalpa ha sido los ojos, ha brillado a todo Nicaragua a través de este evento regional. Estas ferias han sido muy diversas, se dice que están más de 150 expositores poniendo diferentes productos. Dígame, el turismo matagalpino ha venido a visitar bastante la feria, pero ¿cómo estamos con el turismo extranjero o el turismo en los otros departamentos? Perfecto. Nosotros tenemos, bueno, para la feria se anda un grupo de prensa internacional, un grupo de prensa nacional, andan turoperadoras de la región centroamericana conociendo la oferta turística de la región. Así que también nos han visitado en esta feria y se ha incrementado la llegada de turistas, tanto nacional y extranjero, hacia la región norte y sobre todo también Matagalpa, porque Matagalpa está presente, está preparada con la oferta. Hay lugares donde visitar, hay lugares donde conocer una actividad en una finca, hay muchas cascadas. Recordemos que Matagalpa es un clima fresco, es una ciudad de montaña, es un departamento donde se puede hacer turismo rural y eso le gusta al extranjero. La delegación llega a muchos turistas a diario buscando descansar en las montañas, en las fincas, así que nos creemos que estamos haciendo, estamos seguras que estamos haciendo un buen trabajo como gobierno, porque el principal objetivo es que las personas, el empresario vean el turismo una actividad económica para generar ingresos, contribuir al desarrollo económico, contribuir a ingresos a su familia. Y tienen la esperanza de, como dicen, a través del turismo disminuimos la progresa y la gente tiene esperanza que el turismo sea un desarrollo económico. ¿Qué esperamos para el día de hoy en la noche? El día de hoy Matagalpa se luce, está de gala, hará su presentación, la Escuela, la Casa Municipal de Cultura, Carlos Arroyo Pineda, nos va a traer una gala de 40 a 45 jóvenes que nos van a lucir esta noche, estoy segura, porque se han preparado durante un mes. Luego tenemos como invitado especial el mariachi de la policía, único en Nicaragua, y cerramos con los hijos del maíz. Así que Matagalpa va a lucirse el cierre de esta feria para todos los visitantes. ¿Y el día de mañana qué tenemos? El día de mañana, desde muy temprana hora, habrán payaso, estará Mario Montenegro cantando para los niños. A mediodía tenemos nuevamente las presentaciones de Matagalpa. A la una de la tarde los invitamos con el chef Porta, que estará cocinando en vivo, para que nos vengamos a conocerlo, a degustar, a comer un platillo que él va a elaborar el día de mañana. También mañana se hará presente Los Cachorros de Don Felipe a través de Estelí, con su representación en Estelí. Va a estar Nueva Segovia, Ginoteca. Luego cerramos a partir de las 7 de la noche con la presentación del grupo cultural Las Nenas, del grupo musical Las Nenas. Y ese es el cierre de mañana. Mañana esperamos la visita del ministro, hoy por fuerza mayor no pudo estar aquí. Pero mañana estaremos recorriendo y dándole a conocer cómo hemos avanzado en turismo. Finalicemos esta entrevista, darnos una invitación a toda la población matagalpina y de la región norte que nos ven en Canal 48. Sí, yo les digo que no se queden en casa, no se queden viéndolo a través solamente de televisión. Vengan a vivir esa experiencia única, porque esta feria turística se está rotando en toda la región norte y nos tocaría hasta dentro de 5 años nuevamente. Así que vengan a vivir esa experiencia, a conocer la oferta turística, los artesanos, lo que se elabora, la actividad económica alrededor del turismo que se hace en toda la región norte del país. Muchas gracias. ¿Cómo le parece? Me parece muy bien, estamos promoviendo los puros de Estelí. Este es un puro que es de primera calidad. Nosotros lo usamos para exportarlo a Estados Unidos. Le presento al gerente de la compañía. Dígame, ¿cuántos años tiene que participar en este tipo de ferias? Pues la verdad es que como hasta ahora se están haciendo estas ferias, ¿verdad? Estuvimos en Estelí, en la primera feria regional, y ahora que nos invitaron a participar en esta, decidimos venir acá y ya estamos impulsando nuestros productos. ¿En cuánto oscilan los precios de los puros? Pues los precios oscilan entre un dólar, dos dólares, tres dólares, dependiendo del tamaño, dependiendo del tipo de tabaco. Explíquenos un poco sobre la elaboración que estamos observando ahorita de este producto. Ok, el trabajo normalmente es compartido de dos personas, un hombre y una mujer. El varón se le llama bonchero. El que hace la dama es rolero. El rolero es el que le da el acabado final en el proceso de producción del tabaco. Ok, como ustedes lo están observando, ese es el que le da el acabado final. ¿Hay rebaja en estas puros? Pues sí, porque la verdad es que estamos vendiéndole también a nuestra gente acá también, a extranjeros, y entonces, dependiendo de la situación como lo miremos, entonces hacemos rebaja también. Ok. Gracias. Bueno, pero mira cómo los vas a agarrar a quemarropa. Lo tienes que decir antes porque salga bien la cosa. Así es, a quemarropa para ver que no tienen... No, no se nos azota la cámara. Sitando. Somos de la ciudad de Matagalpa, cerámica negra, la perla. Sí, es que es bonito. Y díganme, ¿cómo es el procedimiento para la elaboración de esta cerámica? Bueno, todo es netamente natural, hecho a mano, con barro. El negro le da el humo de la leña y todo es pulido a mano con piedra de mar. ¿Cómo están los precios de esta artesanía? Varían los precios. Hay precios de 40 hasta de 50 dólares y demás, según la pieza, el tamaño. Dígame, ¿tiene rebaja en estos precios? Bueno, si tiene interés la persona, según ya comprando de 2.000 para arriba, sí. Ok, muchas gracias. Bueno, a la orden. Gracias. ¿Dónde nos está visitando? Aníbal Ramón Gutiérrez, desde el centro de Nicaragua, Matiguaz. Dígame, ¿cuál es el producto que usted nos está ofertando en esta feria? Bueno, nosotros el producto que le estamos ofreciendo, bueno, la marca Palo ofrece botas, polaina, gorra, sombrero, billetera, portacelulares. Tenemos aproximadamente 25 diseños para portacelulares, todos de cuero, 100% de cuero. Y lo más importante, un producto nicaragüense elaborado por mano Matiguazeña, por mano nicaragüense, hecho con mucho amor para todos los nicaragüenses. ¿Cuántos años tiene de participar en este tipo de feria? Eh, prácticamente, digamos, el año pasado nos invitaron, es la segunda ocasión de estar aquí en esta feria. Y vamos para tres años de haber sacado nuestro producto a nivel nacional en Nicaragua. ¿Cómo están los precios? Bueno, consideramos por la calidad de nuestro producto, realmente tenemos precios muy accesibles. Tenemos promociones, por ejemplo, ahorita un par de botas, una botas, más el sombrero. Se dan gratis una billetera, para que tengan más o menos ante el costo el sombrero, más la bota. Hasta por un precio de $2.350 a Córdoba. Y te dan una billetera, totalmente gratis, una billetera que cuesta $250 a Córdoba. Hay rebajas, hay otros precios. Bueno, estamos en esta feria, obviamente, claro que sí, estamos promocionando nuestros productos, sobre todo para todos nuestros amigos matagalpinos. Si quieren consumir productos, van a encontrarlos aquí en Estándar Chontal, en donde Alejandro Montenegro, en el barrio Guanuca, ahí en la salida de Guanuca. O si no, en la calle central, en importaciones, llévatelo. O si no, también en el tijerazo, ahí encuentran billeteras, portacelulares y alguna gasolinera aquí de Matagalpa. Ok, muchas gracias. Viendo esta feria, esta segunda feria de Intur, tenemos una, para que miren que no solo tenemos visitantes extranjeros, también tenemos visitantes nacionales. Nos está visitando la señora Estilia de Ginoteca. Estilia de Ginoteca. Dígame, ¿cómo le ha parecido esta feria? Sí, bastante bien. Y lo importante es de ver que la gente esté consciente de que las ferias hay que estar aquí, ¿verdad? Para darle una alegría tanto al pueblo como también a los visitantes que vienen de otros lugares. ¿Cómo ha visto los precios que en estas ferias se están ofertando? Sí, una parte accesible, otra parte de hecho, los materiales están caros y de hecho el trabajo manual es bastante difícil para hacerlo. Dígame, ¿cuál ha sido el producto o la artesanía que le ha llamado más la atención en esta feria? Sí, fíjate que hay bastante bisutería, pero nosotros trabajamos en manualidades, manualidades, arreglos de cocina, arreglos de baño, bordados a mano, que eso se ha perdido, pues, porque todo se compra ya hecho, pero el trabajo a mano, el bordado, el tejido, en realidad que tiene bastante precio porque nosotros hemos vendido lo que hemos hecho a mano. A pesar de que somos ya personas adultas, somos del adulto mayor y hemos participado, participamos en la feria de Estelín y ahora que estamos participando en este de aquí. Ok, muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Cuál es el producto que nos están ofertando en esta feria? En esta tarde, en esta noche, les estoy ofertando curvasá, hecho de mango, jocote y papaya. ¿Los precios cómo están? Porque puedo observar también que hay otros tipos de cajetas. Yo estoy ofertando más baratos que como sea de Ginoteca, porque en Ginoteca vale 100 cordos, aquí vale 80. Y estos dulcitos de leche, este es de leche, vale 15, igual que en Ginoteca. Este es de fresa, vale 15. ¿Nos podría explicar un poco sobre la elaboración de esta cajetita de fresa? Bueno, la elaboración de esta cajetita de fresa es lo siguiente, lleva 20 litros de leche y 4 libras de azúcar y la preparación de ella es que la fresa se procesa como en forma de licuadas, luego se cuela y se le echa el dulce de leche. ¿Cómo ha visto desde su punto personal, cómo ha visto la concurrencia del público? Bien, porque yo casi ya no tengo producto, ya tengo muy poco para mañana. ¿Pero nos estará visitando el día de mañana? Claro que sí, sí, claro. ¿Y en estos productos si se compran más de dos, tenemos rebajas? Claro que sí, sí. Muchas gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos arriba a ver si viene órgana con la cieca! ¡Vamos! ¡Ecil es esta! ¡Laia Marcelo Inchil段 adquirir! ¡Vamos a erudirle! Si nunca me quites sol, me quites sol Azócame a la venta y me da un laburo y me da una flor A lo que te va, si nunca me quites sol, me quites sol Azócame a la venta y me da un laburo y me da una flor Y a salir es eso Azócame a la venta y me da una flor Un volante a las terrenos para que vaciéramos, para que vaciéramos Si nunca me quites sol, me quites sol, me quites sol Vení a la venta y me da un laburo y me da una flor Linda palomita, ya el pico no nos vaciéramos Vení a la venta y me da una flor Muchísimas gracias Ay, en mi sueño recuerdo Ay, en mi sueño recuerdo Ay, en mi sueño recuerdo Revenición En mi sueño recuerdo Y yo no Sin que sepa Que el llanto Quirió Tienes la griva Tienes la griva Te quedas con mi vida ¿Quién te quiere enseñar? Yo no quiero sufrir Contigo me voy pisando, aunque me vuelve a morir ¿Quién te quiere enseñar? Yo no quiero sufrir Contigo me voy pisando, aunque me vuelve a morir Por el dinero de amor, siempre lo dice más Por el dinero de amor, siempre lo dice más ¿Quién te quiere enseñar? Yo no quiero sufrir Contigo me voy pisando, aunque me vuelve a morir ¿Quién te quiere enseñar? Yo no quiero sufrir Contigo me voy pisando, aunque me vuelve a morir Por el dinero de amor, siempre lo dice más Contigo me voy pisando, aunque me vuelve a morir Que tú me quieres enseñar? Yo no quiero sufrir Contigo me voy pisando, aunque me vuelve a morir Que tú me quieres enseñar? Yo no quiero sufrir Contigo me voy pisando, aunque me vuelve a morir Que tú me quieres enseñar? Yo no quiero sufrir Contigo me voy pisando, aunque me vuelve a morir Contigo me voy pisando, cuando me vuelve a morir Éseo, mire Aguantarameta Aguantarameta Anguantarameta Chiché Aguantarameta Aguantarameta Aguantarameyards Pagas de ese Aguantarame Ranger Estamos con el comisionado José Benítez, dígame, ¿qué plan especial están implementando de seguridad para estas ferias? Pues tenemos la fuerza, toda la fuerza, el 100% de nuestras fuerzas están para garantizar la seguridad a todos los asistentes, tanto la población que asiste a las compras, a las ferias, como los visitantes, los equipos, de tal manera que todo el mundo se sienta seguro en esta. En esta fiesta, en esta gran fiesta que va en honor al 149 aniversario de fundación de que en Matagalpa fue elevada a la ciudad. Además le traemos algo muy impresionante, algo muy de pronto, algo muy especial que es también la policía, además de que patrulla, investiga, también hace cultura, canta. En esta ocasión va a cantar. Traemos el mariachi policial, el único que existe en la policía nacional, a nivel nacional y está en Matagalpa. En esta ocasión lo traemos para acá para que él disfrute de todos nuestros pueblos. ¿Cómo está trabajando la policía para brindarle seguridad en esta feria? ¿Están implementando algún plan? Bueno, por ejemplo, tenemos al M.S. de la Pública con toda la fuerza, ¿verdad? Y los demás jefes, todos los jefes, cada uno de los jefes está ubicado en los diferentes tramos, ¿verdad? En lugares estratégicos para la prevención, para garantizar que todo el pueblo se sienta seguro, ¿verdad? Y además están los jefes pendientes, ¿verdad? Con toda la fuerza de ir, las patrullas. Y también estamos haciendo cultura. ¿Cómo está la delincuencia ahorita? ¿Cómo han visto que el pueblo se ha manifestado? Bueno, sentimos que el pueblo se siente seguro, ¿verdad? Se siente seguro el pueblo. Nosotros miramos que todo el pueblo se anda divirtiendo. Es una diversión sana. Esta es una actividad para que el pueblo se divierta de manera sana. Bueno, aquí no se va a encontrar ningún expendio de licor, ni nada que propicie el hecho lamentable en contra de las personas, ¿verdad? En contra de la integridad de las personas y peor en contra de la vida. Ok, comisionado. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 De esta manera finalizamos esta edición especial que Canal 48 les está brindando.